¿Estás teniendo un día estresante? ¡Relájate! Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a... Entre Amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Yo soy tu amigo, Armando. Es un precioso y maravilloso martes. Primero, primero del mejor mes de todo el año. Sí, julio quedó atrás. Sí, adiós. Adiós. El primero de agosto, amigos. Es el mejor mes, aparte de diciembre. Y porque, bueno, después les diré. Pero es un precioso martes, amigos. Queremos decirte a ti, gracias por estar en sintonía de tu radio Nueva Vida. Este ministerio no puede estar al aire sin ti, especialmente, querido amigo sembrador. Sí, muchas gracias, amigos. Los apreciamos, los queremos muchos. Y también en este día, Moni, tenemos una pregunta muy interesante para nuestros amigos. Una pregunta que, pensando el día de ayer, que fue el día de, el segundo, el Día Nacional de los Aguacates. ¿Comiste? No, no. Yo tampoco. No pude. Ni me dieron ganas de ir a la tienda a comprar uno, porque ya no tenían la casa, que normalmente tengo. Pero, bueno, amigos, me recordé un tiempo donde tal vez no teníamos mucho que comer, y lo único que mamá me dio era una tortilla con aguacate. Pero era deliciosa esa tortilla. Sí. Y yo me imagino que varios de nosotros nos hemos encontrado en una de esas situaciones financieras, que tal vez dices, bueno, vamos a comer esto. Sí. ¿Sabes que hay personas que comen tortilla con leche? ¿Eh? Sí, tortilla con leche. ¿En serio? Pregúntale a mis amigos salvadoreños. Me he quedado sin palabras. ¿Por algo delicioso? ¿O por necesidad? No, por algo delicioso les gusta. Yeah. En mi familia sí comía tortilla con leche. ¿Really? Yeah, I'm serious. A ver, amigo, amigo, ¿tú también lo has hecho así? Sí. Bueno, entonces, si es una de las cosas que comes con tortilla, ve y comparte con nosotros en el grupo de Facebook, Entre Amigos RNB. Quiero ser anonadada, así como con lo hizo Armando ahorita. Sorprendida, quedada sin palabras, con leche, ¿eh? Bueno, amigos, vayan y compartan ahí mismo. Ya les dije una vez más, en el grupo de Facebook, Entre Amigos RNB. Y cuando regresemos, vamos a hablar acerca del consejo financiero, como más ahorros antes de regresar a clase para tus hijos. Queremos ayudarte un poquito más, así que esperamos que estos consejos sean de bendición para tu vida y tu bolsa. Claro que sí, amigos, no te vayas a perder lo que tenemos para ustedes. Sigamos alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar Entre Amigos. ¿Está a punto de comenzar el año escolar? Sí, así es, amigos, y hay mucho que prepararnos, ¿verdad? Preparar muchas compras que hacer también. Sabes que me ponía a pensar, los amigos que tienen la escuela, porque en varios de nuestros países latinos, empiezan la escuela en enero. Y creo que terminan como en noviembre, algo así. Y si estoy equivocada, por favor, díganme, amigos, pero hay varios países latinoamericanos que empiezan en enero la escuela. Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo se preparan para ir a la escuela? Porque antes de eso, nosotros tenemos que comprar los libros y todas esas cosas. Ellos tendrían que comprarlo en diciembre. Muy cierto. Eso sería otro gasto para diciembre, aparte de los regalos regulares de Navidad y todo eso. ¡Wow! Bueno, vamos a darle unos consejitos aquí para ustedes. Entonces, primeramente, busquen en casa. Posiblemente que tu hijo nunca usó esa regla que tenía allí, bueno, a usarla de nuevo. No hay necesidad de comprar una nueva. Muy cierto, muy cierto. O tal vez uno de tus otros hijos ya tenga un extra o algo así. Sí, sí. Número dos, marca las cosas de tus hijos con su apellido y su clase. No quieres tú perder estas cosas y volverlas a comprar de nuevo. Tienes que marcar allí las botellas de agua. ¿Cómo se pierden, Armando? Y yo cuando llevaba a mis sobrinitos a la escuela, miraba que tenían ahí un lugar donde lo que llaman lost and found. Lo que es perdido y encontrado. Muy cierto. Y allí tenían todos y varias cosas, no tenían los nombres de los chicos. Sí, y también, bueno, no sé, a mí me ha pasado que presto mi lapicero y ya no lo regreso. Oh, yeah. También anima a tus hijos a que ellos mismos preparen sus meriendas, o sea, los snacks y un almuerzo. Un almuerzo saludable, obviamente. Cuando tú ayudas a tus hijos a preparar estas cosas, bueno, ellos estarán más conscientes de la responsabilidad para ellos. Bueno, todo tiene que ver con diferentes edades. Pero aún a mi sobrino de cinco años, yo lo hacía que se hiciera su propio sándwich de peanut butter y jelly. Muy bueno, muy bueno. Y punto número cuatro, compra en las tiendas de un dólar. Ahí puedes encontrar muchos descuentos. Y sabes qué, también busca cupones. Hay varios lugares que te dan cupones para los electrónicos, para las cosas de la clase, para la ropa. Así que hay diferentes maneras. Pero esperamos que te vayan a ayudar a que tengas más control de tus finanzas en este nuevo año escolar. Excelente. Y, Moni, ¿puedo añadir uno más? Sabes que hay muchos ministerios en iglesias que en estos momentos ellos están, dan backpacks, cosas para los niños, para las escuelas. Entonces, pues, infórmate, pregunta en tu iglesia local. Y, ¿van a hacer algo así? Muy buena idea, muy buena sugerencia, Armando. Hay varios lugares de la iglesia, de la comunidad. Sí. Así que investiga. Y si ya recibiste uno, para cada uno de tus hijos, deja que los demás, para que sea bendición para otras personas. No tomar doble, como dicen en inglés, double dipping. No, para nada. Así que, amigos, ahí está un consejo financiero para ustedes. Sigamos aprendiendo más. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Estás entre amigos. Ahora vamos directamente al grupo de Facebook, Entre Amigos, RNB, donde ya tienen personas a su respuesta a la pregunta del día de hoy. Esta pregunta es... ¿Lo más delicioso es una tortilla con...? Termina esta oración, pero tienes que escoger solo un ingrediente. Y me he quedado sorprendida de lo que los amigos ya han compartido, Armando. Nuestra amiga Silvia Juárez nos dice... Buenos días, hermanos. Yo le hacía a mis hijos tortillas con queso, frijoles, y sigo haciendo, y mis nietos le encantan. Bueno, amiga, ya tienes dos ingredientes ahí. Vamos a ver qué más amigos tienes ahí. Millie Cortés nos dice, con pollo. ¡Mmm, delicioso! Yo agarro una tortilla y solo le cociné al pollo. ¡Mmm, muy delicioso! Nuestro amigo Gustavo Farías nos dice... Mis amuelos me daban tortilla de nixtamal molida en el molino de mano y cocida en el comal con nata o joque de leche. ¡Allí está, Armando! Y dice, también con queso fresco. ¡Oh, yeah! Muy delicioso. Ya ves, Moni, mi familia no somos los únicos raros que comemos tortilla con leche. Vamos. Isabela Rodríguez dice, deliciosas con queso fresco. María López nos dice, bendiciones. Yo, un taco de carne asada. ¡Oh, yeah! ¿Sabes? Nuestra amiga Flaky Pérez ahí abajo, ¿qué nos dice? Una tortilla con sal y hacerla un taquito. ¡Oh, yes! Y nuestro amigo Christian Parada dice, leche hervida con pedazos de tortilla dentro de un plato. ¡Ah, ahí está! Sí. También nuestra amiga nos mandó un mensaje. A nuestra amiga María, ¿cómo se...? ¿Cuál es el apellido? Nuestra amiga María García, creo yo. Nos dijo lo mismo. Dice, Moni, yo también de esa manera lo como. Dice, y es de México. Y también tenemos aquí a nuestra amiga María Mayoral, que nos mandó un mensaje de la misma manera. Dice, con Armando, comí tortillas con leche, un poquito de azúcar. Dice, especialmente cuando no había cereal. ¡Ahí está, amigos! Tengo que probar algo nuevo. A mí me forzaban a comer eso de chiquito. Ahora yo creo que ya no lo como. No, tiene que ser delicioso. Lo voy a probar, amigos. Ya me han convencido. Vamos a seguir adelante alabando a Dios. Entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Estás escuchando Entre Amigos. Aquí en Radio Nueva Vida. Vamos a seguir aprendiendo un poquito más, queridos amigos. Y el día de hoy tenemos una frase para ustedes. Bueno, una palabra. Y esta palabra es isla. Una isla. ¿Te encantan las islas, Armando? Sí, nunca he ido a una, pero creo que sí me gusta. Creo que sería, ¿sabes una cosa? He visto a personas y conocido a personas que han vivido en Hawaii. Ok. Y te imaginarías que, wow, debe ser perfecto vivir allí. Y dicen que tal vez en los primeros meses, tal vez un año, todo está bien. Pero después como que se aburren. Y le dije yo, pero ¿por qué? Y dice, ¿por qué te metes en tu carro y solo das la vuelta y la vuelta a la isla? En la isla y no puedes salir. I'm like, oh, ok. Pero yo me imaginaba que podías conocer mucho más de una isla tan preciosa. Sí, eso es lo que yo me imaginaba también. Bueno, tal vez nuestros amigos que han vivido en Puerto Rico, de Cuba, también la República Dominicana, nos podrían decir algo diferente. Bueno, amigos, vayan y compartan con nosotros en el grupo de Facebook, Entre Amigos RNB. Pero vamos a ver, el día de hoy tenemos isla. En inglés la palabra es... Island. 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 Y me gusta que dijiste de esa manera. ¿Por qué? Porque varios de nosotros no sabemos de que la S es silencia. Silencia. Island. Island. Así que cuando mires allí donde dice aún una otra, un aderezo, un dressing, que se llama Thousand Island, también tú lo leerás donde dice Thousand Islands. No, pero es Thousand Island. Así que recuerda, en la palabra island, o isla, la S es silencia. Ok, ahora vamos a decir una oración que dice, la isla era muy pequeña. La isla era muy pequeña en inglés. The island was very small. The island was very small. La isla era muy pequeña. Y ahora una pregunta. ¿Te gustaría vivir en una isla? Ah, ok, ahora en inglés. Would you like to live in an island? Would you like to live in an island? In an island. Aquí, would you like to live in an island? Porque la palabra island comienza con I. Entonces, en el principio, la and. An island. And A-N, no solo A. Would you like to live in an island? Ok, amigos, ahí están esas frases para ustedes que la puedan repasar. Y no se olviden, si quieren volverlas a repasar, pueden ir. A podcast, nos pueden encontrar como Entre Amigos, R-N-V. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Ánimo, no estás solo. Estás entre amigos. Aquí en Radio Nueva Vida. Armando, estás despertando esta mañana, ¿verdad? Sí. ¿Ya tomaste suficiente cafecito? Todavía no. Ah, ahí está. Amigos, vamos a ayudarles a que empiecen este precioso día, no solo con una buena taza de café, pero con la palabra de Dios. Entonces, tenemos el verso del día para ustedes. Sí, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Nice. Ahora, en inglés, 1 Peter 1, 13, says, Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Por lo tanto, dice, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, excelente verso. Y bueno, nos anima a mantener nuestras miradas en Cristo, ¿verdad? En lo eterno, ¿verdad, Moni? Y bueno, la venida de Cristo está pronto. Pero lo que me gusta de este verso, Armando, es donde dice, preparen su mente. Sí. Preparen su mente para acción. Preparen su mente. Dice, por lo tanto, mientras están esperando, por lo tanto, preparen su mente para esa acción donde será Jesucristo manifestado. Wow. Tienes que mantener tu mente en las cosas de arriba. Sí. Muy cierto. Eso es lo que quiere el Señor, que mantengámonos. Yo siempre regreso a esto, Armando, donde me decían, pero, Moni, ¿cómo le hiciste tú cuando tu esposo se iba por meses? No lo veías por meses porque él estaba en la fuerza naval de los Estados Unidos. Y les digo, me mantuve ocupada. Tienes que mantenerte ocupado. Y sí, qué mejor mantenerte ocupado en las cosas del Señor. En oración, leyendo la Biblia, haciendo el ayuno que necesitas para todo lo que el Señor tiene para ti. Pero tienes que mantener tu mente ocupada en eso, en esa acción que vendrá. Así es. Ahí está, amigos, el verso del día. Si te gustan escuchar otra vez, lo pueden escuchar en podcast. Sí, amigos. Y es importante volverlo a escuchar en podcast para que puedas repasar estas cosas. Así que, amigos, vamos a seguir adelante alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Siempre es bueno estar entre amigos. Pasa la voz y sigue en sintonía. Es el primer día de agosto y es un mes especial. Ajá. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños. Ah, bueno. ¿Estoy lista para celebrar? Sí, amigos. Bueno, vamos a ir directamente al mes, al mes, al grupo de Facebook entre amigos RNB. Donde ya tenemos ahí una pregunta para ti. Esta pregunta es. Sí, esta es la pregunta. ¿Lo más delicioso es una tortilla con? Y solo tienes, solo puedes escoger un ingrediente. Solo uno. Solo uno. ¿Qué me habías dicho tú ya, Armando? Bueno, yo te había dicho que frijoles. Yes. Oh, yeah. Yeah, me gustan los frijoles, pero esos son los que están refritos, right? Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos dicen los amigos allí en el grupo de Facebook entre amigos RNB, Armando? Toñita de Jesús nos dice, una tortilla hecha a mano recién hecha con queso. Mmm, qué delicia. Yeah, yeah. ¿Pero qué queso? ¿Cuál queso dirías tú, Armando? Ah, bueno, queso salvadoreño. Oh, yeah. Muy bien. La crema salvadoreña. Oh, yes. Lorena Zavala nos dice, yo con mantequilla, dice, pero cuando están recién hechas. Oh, yeah. Carmen Sánchez dice, yo con frijoles. Yes, yes, yes. Adriana Garibay, frijolitos, bien machacados. Chacados. Ahí estamos. Y Delfina Núñez nos dice, con queso fresco, qué rico. Yeah, queso fresco, muy delicioso. Bueno, gracias por compartir y, Señor, gracias por la comida que tú has provisto. Tal vez el día de hoy hay alguien que solo tiene, Señor, para esas tortillas y tal vez un ingrediente más. Te pido, Señor, que le des, Señor, provea, Señor, para cada una de estas familias, para que ellos puedan dar de comer a su familia también. Señor, te pedimos esa misericordia, Señor. Y, Señor, provee, Padre, provee, lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Siempre es bueno estar entre amigos. Pasa la voz y sigue en sintonía. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Y yo soy tu amigo, Armando. Bendiciones a todos a los que están en casita en este momento. Están llegando a casa posiblemente para el lunch. Sí. Hay unos que llegan a casa. Bueno, con mucho cuidado, por favor, come unas tortitas muy calientitas. ¿Con qué? Con unos frijolitos, quesitos. Quesito. Sí, con un poquito de pollito. Bueno, ya los estoy haciendo que todos tengan hambre. Perdón. Pero, amigos, queremos compartir con nosotros y decirle gracias a todos ustedes que son sembradores de este Ministerio de Radio Nueva Vida. Tú nos ayudas a seguir adelante. Imagínate, Armando, 36 años al aire. Ah, 36 años. Son muchos años. Y qué bendición, ¿verdad? Que el Señor nos permite estar en el aire por tanto tiempo. Sí, amigos, así que gracias. Y si tú eres un nuevo sembrador, déjame decirte que cada mes te llega en el correo un sobre con ahí adentro de ese sobre va otro sobre más chiquito para que tú puedas mandar tu siembra. Pero también te mandamos una revista de Radio Nueva Vida. Y esto es lo que se llama el informativo. Sí, así es, amigos. En ese informativo tú encuentras mucha información muy importante de Radio Nueva Vida, testimonios y también mensajes muy especiales de nuestro amigo Felipe. Sí, como el que en este mes está hablando acerca de jamás te rindas. Mira lo que dice en esta carta para el mes de agosto, donde dice, jamás te rindas. Nadie ve las estrellas durante el día, pero en la noche son visibles. Dios sabe cómo esconderte hasta que sea tu momento de brillar. Tu invisibilidad no significa que no existes, solo significa que aún no es tu momento. Espera pacientemente. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Jamás te rindas. Y sigue un poquito más. Queremos que ustedes vayan allí al grupo, bueno, no al grupo, a su correo, busquen ese sobre y lean el resto de esta historia porque está muy bonita. Un ánimo para ti el día de hoy, que no te des por vencido, no eres invisible. Dios solo te está esperando para el momento del perfecto. Sí, esa bendición va a venir, amigo. Y fíjate, Mónica, me recuerda eso a Hebreos 11.6, donde dice que el Señor es el recompensa a quienes lo buscan, ¿verdad? Y a su tiempo. Y a su tiempo, porque el Señor tiene todo allí, amigos. No lo entendemos nosotros, pero Él sabe lo que hace. Y a veces es un poquito difícil creer en eso, Armando. Pero, Señor, ¿por qué te tardas tanto? Solo Él sabe, amigos. Nosotros solo somos humanos. Pero lo que sí podemos hacer, mientras esperamos esa respuesta a lo que tú estás pidiendo, alguna, tal vez, algo que pase en tu vida, algún milagro que estás esperando, te invitamos a que durante ese tiempo te pongas en oración. Vamos a seguir adelante alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida.